¿Quién es Bombón, Burbuja y Bellota? ¿Ah? ¡Todo! Hoy ando con Aitona ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y como ustedes saben, ella es de España Muchos no saben que en España le dicen bien diferente por el doblaje Así que hoy te voy a poner a prueba A ver si adivinas de qué personajes estoy hablando Qué nervioso A ver si no voy a saber yo cómo se dice ni tan siquiera en España Que me puede pasar también No Espero que no, espero que no me pase, espero que no me pase ¿Quién es Bombón, Burbuja y Bellota? O sea, a ver ¿Burbuja? Ah, son las supernenas ¡Las superpoderosas! Vale, nosotros le decimos las supernenas No te sabría decir cómo se llama cada una de ellas A mí me encantaban, pero es que se me ha olvidado Pero sí que te digo, ¿puedes decir las superpoderosas? La chica superpoderosas Nosotras las supernenas ¿Sabes quién es Moana? Moana es de Disney, ¿no? Sí, eso yo siento que sí Igual, te lo has irritado Porque yo creo que la decían de otra forma ¿Ah, sí? Como Bayana o algo así Ah, es verdad, es Bayana Sí, siento que sí Pero siento que ya había visto yo por Latinoamérica Alguna vez cuando he venido lo de Moana Entonces por eso también yo tengo como en mente que Sí, pero sí que me suena más que es Bayana ¿Quién es Merlina? Merlina Miércoles, eso sí que lo sabía Porque vi una entrevista además de ella diciendo No entiendo muy bien por qué le han puesto Merlina y no Miércoles Y era como en España, sé que le han puesto Miércoles Pero ¿y por qué le han puesto aquí a Merlina? Nada, nadie lo sabe, no lo sabe Yo creo, ¿sabes por qué? Porque aquí Miércoles puede ser otra cosa Miércoles es como... Pero allí, o sea, allí también Si no quieres decir eso Dices, ay, Miércoles Ajá Sí, también se puede ¿Qué película es? Intensamente Intensamente ¿Qué es Inside Out? Sí Sí O sea, pero ¿cómo se dice en España? Al revés, yo creo, del revés Sí, yo la vi en inglés Inside Out Más o menos Lo que sí está claro es que son muy diferentes todas Hay otra que era como Yo a Madrid, tú a Londres y tú a California Y aquí es Juego de Gemelas Sí Es que hay un montón súper distintas Pero bueno, nada Chicos Eso ya lo sabéis Así que para cuando queráis buscar una película Si saben, en España la tienen que buscar Buscarla en inglés El nombre de ella Totalmente Ya